Amigos, pues ya estamos aquí en la arena. Estamos muy cerca de los jugadores de Ángeles Clippers contra Ángeles Lakers. También que se ve bastante difícil para los Lakers poder ganar un equipo tan sólido, lleno de estrellas. Vienen desde Kawhi Leonard, James Harden, Paul George, Russell Westbrook, Subac, Powell. El alemán campeón del mundo. Y por parte de Lakers viene LeBron James y Anthony Davis con ayuda de Reeves y algunas y otras ayudas espontáneas. Pero realmente luce muy difícil para el equipo de los Lakers poder ganarse en cuento. Además de que vienen perdiendo prácticamente casi todos sus juegos después del torneo de In Season en el que quedó campeón. Pero es un torneo para mí más televisivo que otra cosa para levantar un poco el rating. Estamos en Cripto Arena y la verdad estamos muy cerca de los jugadores. Luce impresionante de verdad. Muy muy interesante. Y es un juego de mucho orgullo porque se están peleando la caza. Los Lakers y los Ángeles comparten este mismo estadio en Cripto. Bastante interesante de verdad. Créanme que se ve y luce espectacular. Vamos a ver qué nos muestra el evento del día de hoy. Pero lamentablemente creo que van a ganar Clippers porque yo lo voy a Lakers. Así que vamos a ver qué sucede. Seguimos aquí en Cripto Arena en Los Ángeles a través de Turismo México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!